Bueno, me encuentro aquí con Eduardo Gómez, terminando tú, una de las, ¿cuántas presentaciones llevan ya de esto de Callejuelas de Aguascalientes? Vaya, esta es la quinta presentación que llevamos aquí en Plaza Excedra, en el recorrido de leyendas y fantasmas de México y Aguascalientes, la quinta ya. Platícanos, ¿cómo los ha recibido la gente? Porque vemos que la gente sale gustosa de esto. Bien, pues es una respuesta magnífica, magnífica, magnífica. La gente nos ha recibido muy bien, hemos tenido, vaya, alrededor de unas, en cinco presentaciones, no sé, unas 350 personas más o menos con todos los recorridos, pero obviamente aún falta más gente, ¿no? Que venga, ya tenemos trípticos, van a encontrar de repente por ahí flyers, panfletos, banners, acérquense, pregunten, los esperamos todos los sábados, a las 7.30 de la noche, recepción y venta de boletos, y a las 8 en punto comenzamos con este recorrido, que bueno, pues es algo muy bueno, tenemos esbozos de historia, leyendas muy buenas de diferentes siglos, nos va a encantar. Claro, estoy viendo que tienes un soporte documental magnífico, ¿cómo, cuánto tiempo les llevó a hacer este trabajo? Este trabajo empezó desde noviembre, desde noviembre del 2010 y pues bueno, llevamos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y bueno, pues esta parte de junio trabajando, documentándonos, tuvimos que ir al área del INA, o al Museo Regional de Historia, o a la Jara, tuvimos que ir al área de jurisdicción para pedir datos acerca de pues quién lo construyó, a los lugares que visitamos, ¿no? ¿Quién lo construyó? ¿En qué año? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuáles fueron las remodelaciones? Y pues bueno, seguimos, ¿no? La historia de Aguascalientes es infinita y es una verdadera joya. Platícanos un poquito de los patrocinadores, estoy viendo que tienen tanto instituciones culturales y por supuesto de gobierno, como gente de partidos políticos y demás, platícanos. Bien, pues al principio de cuentas se llegó a tocar puertas, a pedir patrocinadores y muchos nos decían, híjole jóvenes, pues está muy padre, pero pues luego venga, no, ya que esté el proyecto, entonces pues no puedes empezar si no tienes pues algo para los vestuarios, el maquillaje, un lugar para ensayar. Y bueno, pues el Injuba, el Injuba Lalo Rocha nos echó muchísimo la mano, nos apoyó mucho, nos dio lugar para ensayar. Tenemos también el Verde Ecologista, el diputado Ramírez Escalera nos apoyó, el presidente del Grupo Radio Universal, pues bueno, también nos estuvo apoyando en el revista Agustín Morales. Por supuesto, bueno, pues su programa de radio nos abrió las puertas para una entrevista y bueno, nos abrió las puertas para cualquier vez que queramos regresar. Ya lo mencionaba, en Lina, el Museo Regional de Historia, bueno, pues el ICA con algunos espacios y por supuesto, bueno, pues la dirección de museos y galerías de Dulce Rivas. Muchas felicidades, Eduardo, tienen un magnífico trabajo, el recorrido también es, bueno, tienen a la gente captada de principio a fin, ¿no? Y bueno, si quieres hacer una invitación, tienen temporada, pues para largo todavía. Sí, es hasta que la gente, bueno, pues se aburra de nosotros, llevamos apenas nuestro quinto fin de semana, todos los sábados, es una recomendación abierta a todo el público, no piensen que por qué leyendas, ay, espantan, la mayoría de las leyendas nació, por supuesto, por parte de la ignorancia, ¿no?, de muchas personas. Se trata de eso, de llevarlos, de que entren a la magia de cada siglo. Todos los sábados, 7.30 de la noche, justamente en el Corazón de Aguascalientes, en Plaza Excedra. Esperamos para la recepción y venta de boletos, 8 en punto comenzamos, dura alrededor de una hora y media, son 4 casonas, calle del Codo y atrio de Catedral Basílica. Hay un teléfono para que reserven, 449-191-1907 y pues estamos a su disposición. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias y felicidades de nuevo a todo tu equipo. Gracias, aquí los esperamos, muchas gracias. 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 Gracias.